Perdón, te quiero preguntar, los demócratas, ¿están de acuerdo en esta medida que anuncia el gobierno del presidente Donald Trump, que básicamente convierte a México en un tercer país seguro de facto? Sí, no, claro que no. O sea, hemos tenido muy claro que pues México desafortunadamente no es un tercer país seguro para estos migrantes y realmente pues está aprovechando Donald Trump estos momentos y esta crisis para tratar de implementar algunas de sus medidas pues más nacionalistas y menos inclusivas, ¿no? Realmente sabemos que en general no siempre ayuda a prevenir esta pandemia o tratar de limitar los efectos de la pandemia el cerrar las fronteras. O sea, para algunos países tiene sentido, por ejemplo Italia, pero un cierre completo como lo ha hecho ahora casi Estados Unidos, como lo ha hecho Australia, Nueva Zelanda, realmente pues sabemos que no ayuda tanto, ¿no? Lo que sí ayuda son las medidas que Trump se ha rehusado a realmente implementar y a apoyar hasta apenas recientemente en los últimos días, que son el distanciamiento social y el aislamiento completo si se puede, ¿no? Lavarse las manos, como nos siguen insistiendo, lavárselas de manera correcta y no tocarse la cara, ¿no? Y increíblemente hasta ahora él se sigue rehusando a apoyar de manera nacional esas medidas. Afortunadamente varios gobernadores estatales, más que nada demócratas, han tomado medidas fuertes para tratar de lograr este distanciamiento social, sin embargo, pues a nivel nacional no se ha hecho. Entonces se estaciona la frontera para mí y en lo personal y creo que también para la mayoría de los miembros del Congreso que son demócratas y para la mayoría de los representantes demócratas, realmente esto es una oportunidad que él está tomando para llevar a cabo medidas nacionalistas, quizá racistas, anti-inmigrantes, que realmente no ayudan a nada. O sea, sus comentarios el viernes precisamente sobre el hecho de que, ¿no? Que esto básicamente es una… Creo que los migrantes siempre son una carga para el sistema de salubridad estadounidense, pero que en estos casos de pandemia podrían ser realmente un problema. Para mí esos comentarios pues reflejan esta sensación nacionalista que pues él viene apoyando desde hace mucho y que ahorita pues desafortunadamente está usando. Cabe también mencionar que la construcción del muro en la frontera pues continúa. Samuel, dices que son medidas racistas, anti-inmigrantes, electoreras, tiene que ver más con una promoción de su eslogan de campaña de ponerle el muro fronterizo a los mexicanos y frenar esta migración en pos de ganar adeptos y de fortalecer todo el apoyo que le ha dado este volumen importante de estadounidenses que están apoyando estas medidas anti-inmigración. ¿Lo está logrando Trump, como había dicho, y son medidas que tienen que ver más con un tono político que sanitario? Para mí su respuesta completa a esta crisis ha sido política. O sea, lo que él sabe que si la economía se desploma y no logra él tratar de usar estos sentimientos nacionalistas para que su gente salga a votar, no va a ganar. O sea, la única razón por la cual creo que mucha gente creemos que tenga una cierta ventaja en la elección es porque la economía ha estado bastante bien. Pero no ha tenido él realmente una crisis real que enfrentar hasta ahora. Ahora sí la está enfrentando, ¿no? Y creo que nos está dejando muy claro que no tiene la capacidad para realmente llevar una cosa así, ya lo sabíamos. Pero sí, desde mi punto de vista personal, pero también creo que la mayoría de la gente dentro del partido estaría de acuerdo. Realmente no está haciendo lo que debe de estar haciendo para apoyar las medidas sanitarias que se necesitan para prevenir lo peor de esta crisis. Y mencionemos, ya no se puede prevenir la crisis, ya no estamos hablando de contener el virus. La realidad es que a nivel global a todos, a la gran mayoría de la población global nos va a dar en algún momento. No quiere decir que nos vamos a enfermar, pero vamos a tener el virus. Pero ni siquiera se están tomando las medidas en Estados Unidos, las medidas reales, para realmente tratar de, pues como decimos en inglés, flatten the curve, ¿no? Para que nos infectemos menos personas al mismo tiempo para que los sistemas de celebridad puedan funcionar. Samuel, preguntarte, hoy se anunciaba que posiblemente se estaría en este acuerdo en el Congreso y en Estados Unidos de dar al menos dos trillones de dólares para atender la emergencia, que se estaba actuando de buena fe por parte tanto de los republicanos como de los demócratas. ¿Qué tanto van avanzando estos acuerdos? ¿Cuándo podrían estar listos? ¿Ustedes han tenido contacto en el Congreso? Yo creo que sí, en esta semana que viene definitivamente quedan bastantes de las medidas, probablemente de aquí al martes. Creo que hay bastantes republicanos en el Congreso y en particular gobernadores que realmente están actuando de buena fe. Por ejemplo, el gobernador de Maryland, Larry Hogan, que es republicano, ha hecho creo que un trabajo extraordinario realmente en su estado. En relación a la pandemia. Sin embargo, pues muchos republicanos en el Congreso sí le han seguido a Trump la pista. O sea, ya hay reportes de que por lo menos en el Comité de Inteligencia del Senado, la Comisión de Inteligencia en el Senado, que tiene que ver con asuntos de seguridad nacional, pero también de este estilo, que ya hace un par de semanas ya les estaban dando reportes del CDC, del NIH, de diferentes agencias de gobierno de Estados Unidos, de que tenían que implementar medidas más drásticas. Muchos, parece, muchos senadores republicanos, por lo menos son los que yo sé, lo entendían y sin embargo siguieron la pista a Trump y siguieron con los comentarios pues tratando de minimizar la crisis. Entonces yo espero que de aquí en adelante sí puedan todos actuar en buena fe. Todos queremos que salgan las cosas pues de la mejor manera posible dentro de lo que hay. Y espero que pues el cambio de actitud de los republicanos, en particular de Trump, conforme a la crisis, pues que eso lleve a que más gente se dé cuenta de que realmente tienen que quedarse en casa. Yo viví muchos años en Washington DC, tengo muchos amigos allá y todavía hoy está mucha gente andando ahí en el, viendo los árboles, los cerezos que están ahorita floreciendo sin importarles tanto la crisis. Creo que eso refleja un poco el que el gobierno no se la ha tomado en serio. Samuel, finalmente, tú tienes información respecto a la posición que ha tomado México en torno a frenar y cerrar las fronteras aéreas de vuelos provenientes de Europa porque hubo un intercambio de discursos entre México y Estados Unidos. Mi pregunta puntual es, ¿México ya aceptó, aunque no lo haya anunciado, o todavía había cierta resistencia y se ve muy complicado que México acceda a tomar esta decisión que está empujando a Estados Unidos? Sí, pues, mira, yo soy ciudadano binacional y si estuviera yo aquí nada más como profesor de la universidad, pues yo opinaría bastante sobre México. Sin embargo, representando a un partido extranjero, pues no puedo realmente meterme en temas de política interna. Lo que sí creo que puedo comentar es que tiene sentido ahorita, por lo menos en relación a Europa, sí limitar, creo, los vuelos y los viajes. Yo regresé hace una semana de, justo hace una semana hoy, de Indonesia, pasé por Barcelona y me impactó bastante el hecho de que mucha de la gente más que menos... Y estás en cuarentena, además. Estoy en cuarentena completa. Sí, desde esa noche no he salido de mi casa, no he visto a mis padres, que son mayores de 60, no he visto a mi pareja, que están ahorita esperando a nuestro primer bebé, entonces, pues no quiero contagiarlos. El punto es que me impactó mucho ver cuánto mexicano venía de regreso en ese vuelo de Barcelona y no se venían cuidando, o sea, nada, déjate máscaras, ni siquiera se estaban lavando las manos después de estornudar, estaban estornudando sus manos. Entonces, creo que no los hemos tomado completamente en serio y a mi parecer personal no estaría de más que sí se hubiera una limitación de viajes de Europa. Muy bien. Samuel Stone, vocero del Partido Demócrata en México, gracias por estar con nosotros en esta transmisión especial. Muy buena tarde. Gracias, Gaeli. Y bueno, continuamos.